Muy buenas noches, amas y caballeros, con ustedes el único animador que baila de verdad, Joel López. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, Estados Unidos, ya está en el aire, tu favorito, el late night, me gusta, de noche. Y la gente en la calle, maestro, cuando me ve solamente me dice, maestro. Saludos a toda la gente que nos sintoniza y nos da su amor y su abrazo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que le llegue todo nuestro contenido, por supuesto, en Quisqueya TV, en Estados Unidos, y la dinámica Color Visión en República Dominicana. Maestro. Dígame, Aveli. En Estados Unidos, en Hollywood, tienen a Brad Pitt y a Tom Cruise. Nosotros tenemos a Fran Peroso. ¡Inspira la distinguencia! Hola, Aveli, que Brad Pitt y a Tom Cruise. Me dijeron que ustedes son dos malos padres. Bueno. Mal hijo y buen padre. ¿Mal hijo y buen padre? Sí. Es que se nota que mal hijo, por lo menos, este se nota. Por lo menos se le nota. Y lo de buen padre, bueno, eso lo discutimos tras la pausa. No se mueva, Fran Peroso y Pío, la distingancia están con nosotros. ¡Oh! ¡Bravo! ¿Cuál de los dos es mejor amante, Pío o Fran? Yo no lo he probado. Pío, ¿cuántas mujeres tú tienes? Ay, mamá. ¿Y por qué en todas las entrevistas me quieren tirar ese gancho a mí? ¿Por qué? Porque esta película la filmamos antes de pandemia. Ok. Y tú sabes que después del COVID no pudimos estrenarla a tiempo. Continuamos en el Late Night Me Gusta de Noche. Aquí están los malos padres y el buen hijo, Pío, la distingancia, y Fran Peroso. ¡Activo, activo! ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Tranquilo, mi locrio. Aquí se ha dado algo interesante, y es que cuando una fórmula funciona en el cine, sigue haciéndose. Fran tiene toda la vida en la actuación, en la dirección. Pío hace unos años probó y lo probaron. Señores, uno de los actores mejores pagados, Pío. Y ahora estamos estrenando Malos Padres. Cuéntenme de esto, Fran. Una súper película producida por Bo Group, es la primera película distribuida por Disney dominicana. ¿Qué? Y eso es, para el que no lo sabía, distribuido por Disney a través de su plataforma en Latinoamérica que es Star Plus. Sí, Star Plus. Y me llena de muchísimo orgullo porque el cine dominicano está creciendo. Los estándares de calidad de esta película son impresionantes. Una película que tenemos la oportunidad de compartir otra vez yo con Boquepiano, con Fausto Mata, Pío, Pepe Sierra, Pamela de aquí, Ana María Arias, Laura Díaz. ¿Solo actúas en la película? Yo solamente estoy actuando. Solamente actuando, porque no querías hacer... Esta película la filmamos antes de pandemia. Ok. Y tú sabes que después del COVID no pudimos estrenarla a tiempo. Se dio lo de Disney, la frenamos. Claro. Y ahora llegó el momento de estrenarla y me siento contentísimo porque quiero volver de nuevo a estar frente a la cámara. Pío, ¿tú eres hijo o padre en la película? Yo soy el hijo que ellos están por averiguar. ¿De qué o qué? Claro. Son dos papás que quieren averiguar de quién es un muchachito. Ok. Y los dos papás son Fran y Fausto. Yo oigo que piano... Pero que muchachito de oro. El huevo, la gallina de oro soy yo. ¿Y el que tiene la vainera tú? Claro. Y la verdad, ladronazo. ¿Cómo te llegó este personaje? ¿Quién te llama? Dijiste que sí de una vez. Porque tú tienes mucho trabajo. ¿Cómo se dio el acercamiento? Oh, eso se dio porque ya... En la compañía que hace esa película, Bow Group, ya yo he trabajado con ellos. Ya yo tengo dos años con ellos trabajando. Y ellos vienen el desenvolvimiento de uno. ¿Qué? Sí, sí, tienen el piquete. Ellos vienen el piquete que tiene el menor, ¿tú me entiendes? Ya. Normal y ya... Cada año ellos buscan un papel de actor. Papel de distancia. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Maestro, está fuerte esto. No, esa es la ventaja de ser chiquito. Siempre buscan papel de niño. Y de delincuentico. Sí, porque no es un muchachito bueno. Es desgraciadito. Ustedes son nuevos paladrones. Frank, en tu caso, real, loco, serio, ¿qué disfruta más? ¿Actuar o dirigir? Mira, yo disfruto los dos. Sí. Pero si tú me dicen, se va a acabar el mundo y tú solamente puedes... Usted tiene que quedar con una sola. Me tengo que quedar con una sola. Actuar. Actuar. Sí, porque es que es mucho más íntimo. Es un proceso yo con el guión, desarrollando yo el personaje en conjunto con el director. Y para la audiencia. Ya cuando tú estás dirigiendo, tú tienes que trabajar, tú entiendes, con director de departamento. Es mucho más trabajoso. Pero me apasionan igual, te lo puedo decir. Antes me gustaba, me concentraba mucho más en la actuación. Ahora me está apasionando mucho la dirección. Pero si tendría que elegir mi primer amor. ¿A partir de cuándo está la película en los cines que la gente podía ver? Yo lo digo, no lo digas. ¿Cuándo está? A mí sí me gusta invitar. Ya. 10 de agosto, malos padres. A ver, ponte clara. No importa si hay o hay, como quieran me van a escuchar. 10 de agosto, malos padres en todos los cines de República Dominicana. Y después en Disney. ¿Qué? Starman. Starmas. Starmas. Es Star Plus. No, Starmas. Porque es dominicano. Es verdad, porque es dominicano. Pío, hay un misterio místico en el medio. Sí, maestro. Música de intriga. Me gusta el drama, me gusta el maestro. Pío, ¿cuántas mujeres tú tienes? Ay, mamá. ¿Y por qué en toda la entrevista me quieren tirar ese gancho a mí? ¿Por qué? Pues papá, porque te he gustado ahora mismo. Ahora, ¿siquiera tienes alguna? No, no, no te voy a decir cuántas son, pero ya yo cerré la oficina. No estoy recibiendo más currículum. ¿Qué? En verdad, ya se acabó el recebimiento de mujeres. Yo me imagino que tú tienes cierta admiración por Fran Peroso. Pero porque ahí va ya yo, ¿verdad? Y te voy a dar un consejo. Fran es muy bueno en muchas cosas. Sí. Pero, ¿cómo está tu corazón, Fran Peroso? Mi corazón ahora mismo es donde yo siento que está mejor. Sí. Solo. ¿Estás solo? Estoy solo. No, estás soltero. Solo te notamos. Solo no estoy. Soltero. Porque siempre visitan mujeres a esa mujer. ¡No! No debe ser. Tú me permites, Pío, vamos a hacer una cosa. No, no. ¿Cuál es un reto? No, no. No, es suave. Vamos. Ok. Pío y yo, mañana, vamos a montar. ¿Tú vives en un apartamento o en una casa? En un apartamento. En un apartamento. En la puerta de entrada de tu apartamento, permítenos a mí, a Pío, poner una cámara y nosotros tenerla en el celular. Yo no lo permiso. Yo no lo permiso. Pío, ¿y en tu casa se puede poner esa cámara? No, no puedo poner 24 horas. ¿Qué? ¿Y que las mujeres entran por la ventana ahí? No. Es que me entran por atrás. Yo soy un hombre serio. Donde no hay cámara. Señores, vamos a ver esta película, Malos Padres, que se estará estrenando y luego, y qué alegría y qué orgulloso me siento como dominicano que una película nuestra va a estar siendo expuesta, distribuida por Star Plus, que es una cadena mundial y hace que el cine entonces coja otros matices del cine dominicano. Sí, de verdad que sí. Eso dice mucho de lo que se está haciendo. José Ramón, que dirigió esta película, es impresionante el trabajo. Juan Carlos Gómez, el director de fotografía, muy buena película, de verdad, no se la pierda. Y para toda la familia. Si yo le preguntara a Paranaínos, ¿cuál de los dos es mejor amante, Pío o Frank? Yo no lo he probado. ¿Qué? Ah, bueno, pues vamos a tomar. Yo no lo he probado. Seguimos con el La Esna y Me Gusta de Noche. ¡Qué canalla son estos tigres! ¡Malísimo! ¡Malísimo!